hola majetes bienvenidos al canal by Mr Ruiz yo soy Mr Ruiz y nos encontramos en un nuevo capítulo de Clash Royale hoy es el día que se desbloquea la carta de la pandilla de duendes ya la veis carta desbloqueada y vamos a probarla vamos a probarla en un mazo en el mazo con el que estoy jugando habitualmente y además en un mazo especial solo duendes full duendes así que vamos allá vamos a lo primero abrir estos cofres que tenía por aquí mientras dormía es decir que se desbloquea en arena selvática la carta y que bueno pues que ya sabéis que son 6 duendes 3 con puñal 3 con lanza los cuales ahí está la común es una carta común tiene 3 costes de costa elicit 3 cuando realmente pues 3 pandillitas 3 la pandillita de 3 de puñal solo cuesta 2 cuesta también 2 con lo cual realmente pues por uno más tienes el doble de duendecitos en cantidad ¿vale? en calidad igual que nivel que los otros es decir si los tienes al nivel 9 pues tendrás nivel 9 de puñaleros y de lanzaderos así que no tiene mucha mayor historia vamos a subirlos vamos a mejorarlos con las 400 que hemos cogido a ver hasta donde la podemos mejorar y bueno pues oye creo que es una carta bastante interesante no la he probado todavía por lo que he visto lógicamente en sneak peek y en por ahí ¿no? al final realmente pues oye puede ser una buena alternativa a cartas como las arqueras ¿no? que tiene 6 el problema es que realmente pues su debilidad hace que las flechas o el tronco se lo vayan a comer o incluso un zap potente ¿no? a las arqueras no pero bueno lógicamente para probarlo hoy pues no haremos más que sustituirlo por las arqueras de nuestro mazo ¿vale? para realmente ver que tal funciona ¿ya lo tenemos al 8? si ya lo tenemos al 8 ¿vale? así que vamos a meterlo en un en el mazo ¿vale? en un mazo que voy a hacer nuevo además yo creo que no yo creo que directamente vamos a hacer un mazo ya por fin un mazo troll con esto para probarlo para verlo y es que se abre la puerta a muchísimas cosas y es que al final fijaros yo puedo meter duendes con lanza duendes con puñal o al revés voy a meter la nueva pandilla de duendes voy a meter la cabaña el duende sopla dardos que también es un duende voy a meter la cabaña de duendes la choza de duendes voy a meter que más duendes tenemos por ahí tenemos la pandillita tenemos tal vamos a meter la clonación para que salgan más duendes todavía vamos a meter el espejo por ejemplo para que salgan más duendes todavía y he visto por ahí más duendes y es el barril de duendes así que vamos a probarlo con esto con este mazo todo duendes puro duendes que creo que puede ir bastante bastante interesante ¿no? es bastante incierto ¿no? el resultado también si no queréis la clonación yo os lo aconsejo con furia que también puede ser brutal así que sin más vamos a echar unas partiditas yo creo que para esto vamos a abrir un desafío un gran desafío para jugar aquí en grandes desafíos con las cartas nivel ya lo detramos al 6 para que nos venga para que nos penalice bueno ya jugamos con otros niveles así que nos ha tocado el primero fácil así que de momento vamos a montar nuestro 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 nuestra cabaña y cosas de estas deciros que lo que os he dicho vale que al final realmente en la pandilla de duendes tiene una debilidad una debilidad importante importante y es que al final realmente pues oye no tiene no tiene no tiene tiene mucha debilidad ante cartas como por ejemplo el 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 pues mira la adquiria por ejemplo o cartas como por ejemplo el tronco o como por ejemplo el las flechas con lo cual realmente en ese sentido tendríamos un problema nos vamos a echar aquí muchas de estas para ahí está y al final realmente pues fijaros que en este momento en este caso si ha habido y oh que buena que buena dios mío que buena bueno que buena que buena que me he comido otra de clonación habéis visto lo que ha pasado ahí le he echado la clonación a los 6 duendes estos y bueno vamos a seguir jugando con nuestro con nuestra cartas realmente vamos a hacer nuestro 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 push por esta línea con estos bárbaros con estos bárbaros con todos los los barbaritos vamos a echarle también aquí para que se entretengan con la valquiria por el otro lado mientras tenemos a un a un dardo a un sopladardos a un duende sopladardos y oye pues nada venga está ahí ahí está toma vamos a echarle perdona vamos a echarle ahí el 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 barril que le va a comer bastante madre mía lo que le acaba de comer y este hombre está flipando ¿no? está diciendo bueno no me estás contando y ahora por ejemplo pues nos vamos a defender nos vamos a defender nos vamos a defender aquí con nuestros eh nuestra pandillita ahí está ha echado rabia pero no le va a ser suficiente vamos a meter aquí también tres más eh una choza más y ahora le vamos a meter también además el espejo a la a la choza que es el momento oye de momento yo no veo que él esté realmente muy contento con lo que está viendo ahí están esas flechas vamos a tirar esto vamos a tirar esto vamos a tirar ahora todo porque realmente ya salen ahora todas nuestras cartas y ahora es cuando realmente por saturación podemos ganar en la línea así que vamos a meterle aquí rápidamente también sus vamos a clonar esto que puede ser divertido ahí estamos y de momento pues oye de momento fenomenal vamos a ver si cae esa valquiria bueno pues hemos hecho una nos vamos a defender en el otro lado ya y oye eh primer experimento con troleada de todo duendes pues es una victoria es cierto que nivel 8 pero oye mira eh le sacará de quicio le arrancaremos un enfadico un ver veremos a ver eh ahí está dicho y hecho cabréate hombre cabréate hombre que has perdido contra un full duendes un todo duendes ha llegado a tu casa y eh eh está mal eh en fin es divertido eh es que es una carta que realmente creo que a día de hoy no se vaya a utilizar mucho por eso por la debilidad que tiene entre flechas eh zap o tronco esos hechizos incluso veneno por un precio de tres es decir yo prefiero llevar las arqueras que aunque sean dos disparan disparan más fuerte ¿no? o tienen más eh más eh más daño más rápido y además ni mis flechas ni las flechas ni un tronco ni un zap las van a a matar ¿no? y aquí al final realmente la debilidad que tiene esta carta es esa puede ser que en un momento dado se pueda utilizar claro que si no me parece una mala carta o sea ni incluso una carta me parece que bastante bien defensiva que por tres delixir tenga seis unidades para para distraer o sea que que en principio eso está bastante bastante bien pero no creo que sea una carta que la vayamos a ver mucho así que vamos a seguir trolleando de momento de momento cuidado ojo porque siempre al final esto está sujeto a cambios siempre así que vamos a por el siguiente eh a por el siguiente la siguiente partida se cabrea un nivel 8 que se ríe bueno no te preocupes y esto va a ser fácil si yo solo llevo duendes esas criaturas oye es un mazo rápido el que hemos sacado por cierto eh porque al final realmente pues oye vamos a ver por ejemplo contra un caballero porque oh que buena que buena vamos a meterle aquí a la pandillita ahí está 6 vamos a meterle aquí una aclaración mal tiradísima totalmente vamos vamos a meterle aquí el sopladardos este y vamos a meterle aquí rápidamente que nos da eh que nos da que nos da que nos da que nos da vamos a ver si conseguimos meter rápidamente un un que no será por aquí la pena pero necesitamos meter urgentemente un una choza para distraer bien a sus es que fijaros que yo le meto la pandillita aquí pero claro es que eh no no muy bien muy bien sí señor nos va a hacer pupa este se que nos cae bueno ya hemos perdido una torre vamos a ver si empezamos a montarnos se ríe el hombre lógicamente hace muy bien yo no me reiría porque yo soy muy educado pero eh bueno ellos si se ríen o que debilidad tengo con con todo pero bueno vamos a ver nos hemos defendido ahí inmediatamente vamos a que no hemos conseguido poner todavía una sopa y eso me preocupa porque eh 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 va a parar a sus caballeros va a parar a muchísimas 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 cosas así que vamos a ahora a jugar tranquilamente a dejar ahí que que fluya eh eh todo esto vamos a tirarle aquí esto eh para ver si no me tira rápido ahi me tira no he hecho daño vale no pasa nada le tenemos que tirar el sopladar 2 aquí a este lado tenemos que tirarle la pandillita a papá esto 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 vamos a meterle en cuanto podamos qué ha pasado se me ha ido el dedo y en vez de meterle el barril le he metido ahí un una choza que mala suerte la mía también esta tronada no me ha salido bien vamos a ver si podemos nada no tengo nada no puedo no puedo nada voy a palmar voy a palmar con un perro qué pena bueno pues nada primera hemos palmado con este mazo arriesgado y no hemos conseguido una me ha sorprendido realmente su mago hacía mucho daño y su príncipe oscuro así que nada vamos a seguir vamos a seguir claro que sí me gusta este mazo me gusta la experiencia y todos duendes full duendes claro que sí y ocho cartas de duendes otro nivel 8 me está respetando hoy el jueguecito así que me mola ahora sí que tenemos la choza rápidamente y vamos a ver en cuanto podamos también el espejo para poder beneficiarnos así que y tener dos así que ahí está la otra ahí está la otra vale y ahora realmente pues podremos jugar vamos a ver vamos a llegar aquí esto otro mago madre mía mira que hay magos aquí abajo que me van a hacer bastante pupada la vida no porque al final realmente pues hoy es no voy a tener vamos a decir si llegase ese barril y no tiene lógicamente ahora nada para defenderlo pues puede hacer grandes cosas yo creo que voy a cambiar no sé si cambiar el hechizo de clonación y meter por ejemplo el hechizo de de rabia vale porque al final realmente ahora mismo no veo que me esté aportando mucho la clonación bueno voy a comer un bombazo chicos ahí está pero ahora así seguiremos seguiremos funcionando con nuestros barbaritos ahí dándolo todo vamos a ver porque se viene rápidamente ahí está un globo lo sabía yo se me viene un globo ese va a caer bien vamos ya de momento empate a uno porque ese globo va a impactar o no vamos a ver qué tal se defiende en cuanto a una bruja la pandilla de duendes se la ha triturado pero bueno vamos a volver a montar otra vez ahora todas nuestras chocitas él tiene mago ahí está me alegro mucho que lo haya gastado ya porque así nosotros podemos tirar con tranquilidad y sin problema nuestro barril de duendes y eso es bueno eso es bueno creo que ha elegido mal momento para tirar el cementerio sinceramente y ahora por ejemplo si vamos a pinchar ahí a pinchar bien 1300 de daño seguimos si yo creo que voy a quitar el aclaración es que no me está aportando nada a ver aquí ahora mismo bueno ahora podríamos saberlo podría haber hecho parece que sí se ha podido comportar un poquito mejor vamos a parar bien al globo aunque nos vamos a comer su daño y él tiene todavía ahí está ya no lo tiene vamos a ver esto aquí esto aquí esto aquí vamos a ver cómo salimos de esto vamos a echarle aquí a rodear al mago vale lo hemos rodeado fenomenal lo hemos bajado los suyos 700 volvemos a montar esta construcción aquí al lado porque nos viene bastante bien quedan siete segundos de partida de batalla vamos a decir hoy los y también mira lo que tenía aquí también vamos a ver el mes soltar al mago ahora no no nos ha soltado la atención porque ha palmao el tío yo también he palpado sabe porque 300 como llegue el como llegue el gigante palmo pues nada experimento fallido el de bárbaros hemos ganado una partida que no está nada mal así que bueno echamos otra cambiamos sí porque ya que estamos jugando aquí vamos a palmar sería una sería una increíble hasta donde llegamos con esto así que vamos a meterle furia aquí y qué pena porque aquí un extractor tendría a lo mejor bastante bien no y quitaron todo duendes así que con esto suficiente menos a por la siguiente que sería la última partida que vamos a jugar si perdemos y si no vamos a ver hasta dónde nos llega todo es un gran desafío jugando con todo duendes que pasará pues que porque pasará que palmaré no sé tengo barril realmente es nuestra última nuestra única carta es de cenar atacante es esto opa encima tiene flechas así que lo vamos a pasar medianamente más yo creo ese vamos a durar menos que un caramelo en la puerta de un colegio así que nada chicos ahí está la nueva carta que habéis visto me parece una carta débil vale pero no obstante vuelvo y repito es una carta que no está nada mal si lo vais a utilizar como para defensivamente que por tres de elixir solamente madre mía de mi vida de mi alma y de mi corazón muy bien jugado por este hombre que me ha metido aquí todo y que me ha hecho una pupa en en tres push que me ha dejado me tiene la la ya me tiene la aquello de mala manera vamos a ver si llego ahí si llego ahí hago esa torre o si no me defiendo del leñador que tampoco está nada mal que me tiene amargao vamos a intentar tirar rápidamente esta encima ha golpeado una vez estaba ahí pensando si golpeará o no golpeará de momento le tiramos una empatamos la partida vamos a ver si ponemos aquí una para poder de momento vamos a ir viendo a ver si su empuje ha acabado no no ha acabado viene otra vez su empuje lo único que podemos meter aquí es meterle 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 se acabó victoria una sólo una sólo una con estos duendes gracias me dice hemos vacilado un poquito hemos visto aquí full duendes vamos a abrirla ver si os imagináis que me toca una legendaria sería tremendo pero yo creo que no ahí está morteros que mola me lo he ganado así que nada más chicos aquí está la nueva carta en la pandilla de duendes jugada en un en un mazo troll con puro duende y nada chicos darle al like compartir y nos vemos en el próximo y esperamos que salgan las próximas cartas que de momento además no hay nada no anuncian nada ya no no anuncian nada eso quiere decir que se viene una actualización en breve así que nada más chicos adiós adiós y todos este es tu canal la partida de casos más de estrategias avanzadas entre miles y hay espadas class royale jugador top gamer youtube by mister luis y 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